¿Cuáles son sus nombres? Eric Marco ¿De qué club soy un Marco? Somos del club underground, los mejores de Naucalpa ¿Qué auto traes? Yo traigo un Dodge Attitude personalizado en SPL Y un Golf 92 personalizado ¿Podemos grabarlo? Claro, con gusto Que la máxima de la vela escala se acompañe No, 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 no No, 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 no